Dios, viniendo a su templo, para ser adorado desde ese templo, en donde la sangre afuera hizo una expiación. Entonces, cuando Cristo vino a la tierra, cuando Él fue bautizado en el Jordán, al igual que el lavamiento del Cordero en el lavatorio de bronce, fíjense. Entonces, Juan dio testimonio, viendo al Espíritu de Dios como una paloma, descendiendo, y se posó en Él, y entró en Él. Dios, viniendo a su templo, Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo para sí mismo, ese era su templo. Entonces, ese cuerpo, por el pecado, nuestros pecados, fue partido, su carne partida en dos. Los vasos sanguíneos fueron rotos, y allí, ahora, mientras el Espíritu salió de su cuerpo, entonces, todos los creyentes, espero que ustedes lo vean, miren, todos los creyentes que entran a través de la sangre en el cuerpo de Jesucristo, adoran a Dios a través de la sangre derramada de Jesucristo, en donde ellos están posicionalmente colocados en Cristo. ¿Lo ven ustedes? Para aquellos que están en Cristo, fieles, llamados, escogidos en Cristo. A esos son a quienes Pablo les está dirigiendo esta carta. ¿No están ustedes contentos hoy que están en Cristo? ¿Cómo entramos? Quisiera que tuviéramos tiempo para ello, como por seis minutos más. Miren, ¿cómo entramos en Cristo? Por un espíritu, ni siquiera un compañerismo. No, 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 la primera cosa viene primero. Por una iglesia, no, por una carta, no, por un credo, no, sino, por un espíritu, todos somos bautizados dentro de un cuerpo, no por agua, no por fuerza, no por poder, sino, por mi espíritu, dice el Señor. Por un espíritu, somos bautizados, ¿qué? Por un espíritu. ¿De dónde habla el espíritu? ¿En dónde está la vida? En la sangre, viniendo a través de la sangre de Cristo. Primero, llegando a ser un creyente, fuera de Cristo, sin Dios, sin esperanza en el mundo, condenado a morir, entonces, Dios, por gracia, nos elige, nos llama a Cristo. Lo oímos a Él dentro de la célula de sangre, llamándonos a vida. ¿Lo captan? Y entonces, venimos y confesamos nuestros pecados y somos bautizados para la remisión de nuestros pecados. Entonces, tomamos a través de la sangre hasta que la célula de sangre, venimos a través de la sangre rociada. Entonces, somos bautizados por el Espíritu Santo dentro de esta célula de sangre. Y tenemos compañerismo, uno con el otro. Mientras la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de toda maldad. Oh, hermanos, allí está. Eso es lo que necesitamos. Primero, venir posicionalmente a Cristo. A través de la sangre, la sangre derramada. Y luego, estamos posicionalmente sentados en Cristo. Fíjense en esto ahora, el siguiente versículo. Primero, antes que lo dejemos, fíjense. Todo el Antiguo Testamento es una sombra del Nuevo. Ningún creyente tenía el derecho de ofrecer sacrificio de adoración fuera del templo. En el templo es en donde estaba la sangre. Dios lo prohibió. Él dijo, no lo hagan. Vengan al templo para compañerismo. Nosotros no tenemos el derecho de ir afuera y empezar credos y denominaciones, destruir personas y separarlas. Debemos entrar en un compañerismo glorioso por el lavamiento del agua, por la palabra, dentro del cuerpo de Cristo a través de la sangre. Y nosotros llegamos a ser hijos de Dios, comprados con sangre. Mire, entonces yo no tengo el derecho de decir, porque usted es un metodista, usted no es mi hermano. Y usted es un bautista, usted no es mi hermano. O si usted es pentecostal, usted no es mi hermano. Todos hemos sido hechos partícipes de este compañerismo. Después de que hemos venido a través de la sangre, entonces nos sentamos juntos. ¿En qué clase de lugares? Lugares celestiales. ¿Cómo? En Cristo Jesús. Lugares celestiales. Lugares celestiales. Cuando usted está fuera de Cristo, usted no entiende los lugares celestiales. Cuando está allá afuera, usted mira y dice, oh, ese montón de fanáticos, ellos no saben de lo que están hablando. La razón que usted no sabe es porque usted nunca ha sido participante del compañerismo de sus sufrimientos. Dios, usted nunca puso sus manos sobre su cabeza bendita y sagrada y sintió los dolores del calvario por sus pecados. Usted nunca supo lo que eso era. Amigo, compañero, usted no sabe lo que eso significa hasta que suba al calvario y vea tal precio que fue pagado por usted. Entonces, cuando usted comprende todo al respecto, Dios, por medio de la gracia, lo lleva usted a través del torrente sanguíneo dentro de su propio compañerismo con su amado Hijo, Cristo Jesús. Oh, cuán maravilloso. Déjeme decirles, eso me hace sentir también el saber que hemos sido privilegiados para hacer esto, entrar en su compañerismo maravilloso en Cristo. Ahora, entonces, cuando usted está establecido en el compañerismo, y amigo, fuera de Cristo, fuera de su compañerismo, usted no tiene el derecho de decir que la gente que está en el compañerismo, que cree en lo sobrenatural, está fuera de su mente. Porque usted nunca ha probado para ver que el Señor es bueno. Usted nunca ha venido a través de esto para entrar en este compañerismo. O usted pudiera creer, usted pudiera aceptarlo, usted pudiera decir, sí, yo creo que la vida está correcta, yo también voy a la iglesia. Pero ha muerto a usted mismo, y nacido, otra vez, dejando todo lo de afuera, y traído a la sangre para entrar en este compañerismo, y sentarse en lugares celestiales en Cristo Jesús, lo que Dios puede hacer. ¿Cómo la revelación de Dios puede moverse a través de la audiencia de esa manera, cuando todos nosotros hemos sido participantes de este mismo compañerismo, ven? Y ahora, esos son a los que Pablo les está dirigiendo esta epístola, y solo por un minuto o dos más, Pablo les está dirigiendo esta epístola a aquellos que están en Cristo Jesús. ¿Ven ustedes? Y a los fieles que están dentro. ¿Ven cómo entramos? Ninguno afuera tiene el derecho a entrar, ninguno sin venir a través de la sangre puede estar adentro. Oh, él dice, yo vine a través de la sangre, y él está sentado ahí mismo diciendo, yo no entiendo estas cosas, seguramente que no, él está pretendiendo que vino a través de la sangre. Pero si él alguna vez llega a ser un hijo y un participante, él es su hermano, y él está, que es él, el mismo espíritu que estaba en Cristo, está en usted y en él. Y ustedes son conciudadanos. Oh, hermanos, esa es la palabra que yo quiero. Yo he estado dándole vuelta por media hora para encontrarla, conciudadanos del reino espiritual. Ciudadanía, ¿no están ustedes contentos en esta noche que la tienen? Conciudadanos del reino de Dios. Esperando que el rey venga algún día. Ahora, nos apresuraremos, gracia y paz, a vosotros, de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Él les está dando su saludo, o su salutación a la iglesia. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, con toda bendición espiritual. Yo pensé que la bendición espiritual vino únicamente, el compañerismo, el Espíritu Santo, vino únicamente en Pentecostés. Esto es treinta y dos años después, que está bendiciendo a la iglesia de Éfeso, a la iglesia gentil. Nos está bendiciendo en lugares celestiales. Usted únicamente puede estar en lugares celestiales cuando usted está en Cristo Jesús. Así que si el Espíritu Santo los bautizó a ellos en lugares celestiales, en ese entonces, Él bautiza ahora en lugares celestiales, el mismo compañerismo. Ahora, lugares celestiales en Cristo. Ahora, rápidamente, yo les daré a ustedes mi punto de vista, y luego tendremos que irnos. Según nos, Él nos, Dios, nos escogió, no mi deseo, no su deseo, no fue el deseo de Pablo. Según nos escogió, en Él, antes de la fundación del mundo. ¿Pensaron ustedes en eso? Él nos escogió, en Él, antes de la fundación del mundo. Para que fuésemos santos, no porque yo viví bien, sino porque Él me escogió para ser de esa manera. Él lo hizo, no yo. Esa es la razón que usted es santo esta tarde, no porque usted lo merece, sino porque Él lo escogió a usted para ser de esa manera. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. Santos y sin mancha. Delante de Él en amor. ¿Cómo pudiéramos hacerlo? Tenía que haber una obra maestra para hacer eso, y ese fue Cristo Jesús. Escuchen. Ustedes no lo recuerdan, ni tampoco yo, pero nosotros estábamos antes de la fundación del mundo. Cuando Dios hizo al hombre, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, démosle a ellos, plural, tengamos, hagamos al hombre a nuestra imagen, hombre espíritu, y démosle a ellos dominio sobre los peces del mar y del ganado y demás. Génesis 1. Dios diciendo eso, hagamos al hombre. Ahora, allá, antes de la fundación del mundo, Dios lo escogió a usted en Cristo Jesús para parecer santo al fin del tiempo, todo el trayecto desde la fundación del mundo. ¿Lo ve usted? Ahora, rápidamente, captémoslo ahora. El siguiente versículo, habiéndonos predestinado o elegido para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de de su voluntad. ¿Me permiten hablarles a ustedes solo por un momento? Dios, antes que el mundo empezara, fíjense, ninguno dijo Jesús, puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Esa es la propia palabra de Jesús. Aquí está la célula de sangre, aquí está rota, aquí está el rociamiento de la sangre moviéndose. Ahora, aquí está Cristo dentro de esta célula de sangre. Cristo significa el ungido. Él era la célula de sangre ungida. Aquí, Él está dentro de aquí. Aquí está Dios, nuestro Padre. Miren lo que Él está haciendo. Ningún hombre puede venir a mí a través de este rociamiento de sangre, excepto que mi Padre lo trajere. Y todo el que viene, yo le daré a Él vida eterna. No lo he hecho fuera y lo resucitaré en el día postrero. ¿Ven ustedes lo que es? Ahora, miren, Él nos ha escogido para este propósito habiendo predestinado o sabía previamente, Él entendió previamente lo que sería desde el principio. Dios en el principio, simplemente sabiendo lo que Él haría en el fin. Él predestinó o podría decir previamente lo que sería. Sabía previamente, sabiendo previamente que estaríamos en Cristo Jesús. Fíjense, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, la adopción. Tomaremos ahora las leyes antiguas solo por un momento otra vez y luego tendremos que terminar. En el Antiguo Testamento, cuando un hombre, ¿estará usted disfrutando la lectura de la palabra? A mí me gusta. Solo toleren unos cuantos minutos más. En el Antiguo Testamento, cuando un hombre tenía su pequeño reino, miren, él era el padre de este reino. Una pequeña posesión. En San Juan, aún se continuó hasta el pueblo anglosajón en Bretaña hace años, aún hasta la traducción o versión de King James. Ustedes se encuentran en San Juan 14 que dice, en la casa de mi padre hay muchas mansiones. Eso suena extraño que en una casa haya mansiones, pero lo que es en el tiempo de la versión de King James como una traducción, cada hombre que tenía un reino, un rey, él tenía ese dominio que era de él y él era llamado el padre y eso era llamado su casa. Los hijos, todos los de, todos sus súbditos eran su, su, sobre su, él era dominio, su dominio era sobre ellos y eso era llamado su casa. Así que ellos dijeron en mi padre, ahora, creo yo que Moffat lo pone en la casa apartamento, hay muchos apartamentos, yo, yo no estoy de acuerdo con eso, pero, en el original dice, en el reino de mi padre hay muchos palacios. Eso suena mejor, ¿no es así? Correcto. Ahora, cuando un hombre, en el Antiguo Testamento, un hombre judío, en Palestina, de donde ellos eran un, ya sea que él fuera, o de la tribu de José, o de Efraín, o de la que él fuera, él tenía, sus propias tierras destinadas, que le pertenecían a él. La historia hermosa de, de Ruth, cuando regresó con Noemí, cuando Noemí había perdido toda su herencia, y Boaz la redimió. Creo que yo prediqué sobre eso la última vez que estuve aquí, un cuadro hermoso. Ese fue su pequeño dominio, como su pequeño reino, su posesión. Era traspasado. uno le seguía al otro. Ahora, cuando un padre se casaba, y cuando él, este muchacho, heredaba lo que su padre tenía, sus hijos nacían. Ahora, cuando ese muchacho, nacía, en este pequeño, nosotros, le llamamos, acres pequeños, o una granja pequeña. Cuando él nacía allí, el padre tenía, siervos, todo alrededor. Pero el hijo, era criado, bajo un tutor, o maestro, o instructor. Gálatas, el capítulo 4, versículos del 1 al 5, da un cuadro hermoso de ello. Cómo estábamos bajo tutores, por tanto tiempo. Pero ahora, cuando este hijo nacía, él llegaba a ser un hijo, en el mismo momento, que él nacía, en la familia. ¿Lo captan ustedes? Ahora. Entonces, había un tutor, sobre ese muchacho, para educarlo, y criarlo. Bueno, él no era, más que un siervo, dice la epístola, a los Gálatas, hasta que llegaba, a una edad, un tiempo limitado, que era establecido. Y este tutor, siempre le llevaba, el reporte al padre, tu hijo está progresando bien, o lo que fuera. Y ahora, ahí es, en donde, yo, yo no estoy contradiciendo, mi hermano querido, pero miren, tómenlo, como de alguien, quien los ama. Ahí es, donde los pentecostales, fallaron en ver esto. ¿Ven? Si el Espíritu Santo, quizás, no queriendo darlo, entonces, miren, cuando ustedes nacieron, otra vez, del Espíritu Santo, ustedes dijeron, esto es, hermano, si era, ustedes eran hijos. Ustedes eran hijos, sin lugar a duda. Ustedes nacieron, en la familia. Pero, sin embargo, el tutor, el cual, es el Espíritu Santo, ha vigilado, sobre la iglesia, mientras ella, ha estado madurando. Ahora, si este tutor, en lo natural, iba al padre, y decía, mira aquí, ese muchacho, no va a ser muy bueno. Yo trato, de enseñarle, él, él simplemente, no escucha. Él tiene su propia manera, testaruda, y él simplemente, no escucha. Él va a ser esto, o él va a ser eso. El padre, comprende allí mismo, que ese muchacho, no puede tomar, posesión de su dominio. Correcto. Porque quería él, él lo malgastaría. El regreso del hijo pródigo, da un cuadro muy hermoso de ello. Ven, él no podía. Lo que él haría, es que, hipotecaría la granja, o la vendería, y se lo bebería, y se comportaría mal. Ahora, en el sentido espiritual, después que nosotros, nacimos en Cristo, llegamos a ser hijos de Dios. Pero entonces, ven, Dios sabe mejor. Ahora, aquí es en donde yo digo, reverentemente, que no estoy de acuerdo, con mis hermanos de la lluvia tardía. Piensan ustedes, que yo estoy persiguiendo la iglesia. No, mi amado hermano. No, ven. Ahora, este muchacho, después que llegaba, a una cierta edad, él tenía que ser adoptado, dentro de esa misma familia, en la que él había nacido. Cualquier ministro, sabe que eso es posicionar a un hijo. Él tenía que ser adoptado, dentro de la familia, en la que él había nacido. ¿Pudieron ustedes imaginarse eso? Pero esa es la enseñanza, del Antiguo Testamento. Pablo se está refiriendo a ello, aquí en Efesios, en la iglesia de Éfeso. Ahora, la cosa de esto es, hermanos, hemos intentado, de poner a cada uno aquí, y a cada uno en esto, y a cada uno en eso, por la imposición de manos, y separando, o poniendo la parte, pero Dios tiene que hacer eso. Es el único que puede hacerlo. Ahora, cuando el padre, se daba cuenta, que este muchacho, no era digno, él nunca lo negaba. Él todavía era su hijo, pero él no podía tener confianza en él. Él era, muy llevado, por doquiera, de toda clase de vientos de doctrina. Eso es lo que dice la Escritura, no sean llevados, por doquiera, de todo viento de doctrina. Sean estables, creciendo, en la obra del Señor siempre, sabiendo que el trabajo de ustedes, no es en vano. Rápidamente, deseía que pudiéramos quedarnos en eso, por un rato. Pero fíjense, entonces este padre, llegaba el día, en el que este muchacho, quizás, había estado bien, y era un hombre digno. Él escuchó al padre, él recibió instrucciones, él era un buen muchacho, entonces, el padre lo llevaba, a una calle pública, y entonces, él le ponía a él, una ropa especial, y luego el padre, tenía una ceremonia, y adoptaba a este, su hijo, en su familia. Pablo, diciendo aquí, habiéndonos predestinado, para ser adoptados, ¿ven? Para ser adoptados, Moisés, una representación anticipada de ello, y entonces, este hijo, después que salía de allí, ya no se le daba, él ya no era más, como el siervo, bajo un tutor, él era el patrón. Amén. Y espero que esto penetre muy profundo, voy a terminar en un momento. Entremos muy profundo. Este hijo, no estaba ya más bajo un tutor, sino que él era, como su padre, y su padre, le daba a él, que hiciera ciertas cosas, el padre pudiera haberle dicho, encárgate de este campo aquí, o tú haces esto aquí, encárgate de los esclavos, o tú encárgate de lo que haya sido. Él estaba en posesión completa. Amén. Porque él fue adoptado dentro de esa familia, y su nombre, en un cheque, era tan bueno como el de su papá. Ahora, lo que Dios ha hecho, la razón que vemos estas cosas, sabemos que hay algo que está errado, amigo. Vemos las promesas de Dios, lo vemos en la palabra de Dios, pero Dios, apenas ha empezado, para mi humilde opinión, a adoptar a su hijo, llamándolo posicionalmente, a un lado, dándole un cierto ministerio, ungiéndolos para ese propósito, y enviándolos fuera. Observen que sucede, cuando él lo hace. Sobre todo, lo que él le da posesión a él, sucederá. Dios adoptó a su propio hijo, de esa manera. Jesús, caminando como un hombre ordinario, pero un día, arriba del monte de la transfiguración, él tomó a tres como testigos, a Pedro, a Santiago, y a Juan, esperanza, fe y caridad. Los llamó, y él separó, a Jesús de ellos, y él le hizo sombra, y la Biblia dice, su vestido, resplandeció, como el sol, en su fuerza, que era, ese vestido especial, Dios adoptando a su propio hijo. Y ellos vieron aparecer a Moisés, y a Elías, y demás. Entonces, ellos lo mostraron a él, y ellos vieron a Jesús solo. Y entonces, cuando él miró, Dios, el Padre, después de poner el vestido sobre su hijo, él dijo, este es, mi hijo amado, a Eloid. Con razón, Jesús podía decir, toda potestad, me es dada en el cielo y en la tierra, porque él fue adoptado por su Padre, en el reino glorioso de Dios. Ahora, sentado en la majestad, a su diestra, por encima de todo arcángel y ángel, de toda estrella, luna, o de todo nombre que es nombrado en el cielo, está sujeto al nombre de Jesucristo, porque él fue adoptado por Dios el Padre. Ahora, en su iglesia, usted que está posicionalmente, sentado en lugares celestiales, en Cristo Jesús, sea humilde, hermano. Algún día, el Espíritu Santo, le hablará a usted, lo llamará a un lado, en alguna parte, en una cabaña pequeña, a un lado de la colina, o en el cuarto de la bar, en alguna parte, y ahí lo ungirá, para cierto servicio, o para hacer cierta cosa, no será la imposición de la mano, de los presbíteros, o los ancianos, será la imposición de las manos, del Dios Todopoderoso, para poner un nuevo ministerio en usted, y un vestido nuevo sobre usted, y establecerlo, como un ejemplo, y todos los demonios atormentadores, nunca lo turbarán. Dios, conceda a mis hermanos, que cada uno de nosotros, recibamos esta bendición, oremos, oh Dios Padre Nuestro, estamos agradecidos contigo, en esta tarde por Jesús, como tú, lo llevaste, allá arriba, al monte de la transfiguración, y fue transfigurado, delante de ellos, tú lo cambiaste a él, y tu voz dijo, como en la adopción, este es mi hijo amado, a él oíd, y Dios, estamos procurando lo mejor, que podemos oírlo a él, y de seguirlo a él, en todo lo que hacemos, o decimos, envíalo, dentro del edificio, en este momento Señor, pon una unción nueva, sobre cada ministro aquí, sobre cada laico aquí, metodista, bautista, presbiteriano, católico, o lo que ellos sean Padre, ellos están aquí, porque ellos te aman, y nosotros, estamos gimiendo, esperando por ese tiempo de adopción, y creemos, que uno de estos días, el Espíritu Santo, se moverá dentro, no con un nuevo nacimiento, porque hemos recibido eso, a través de Cristo, sino que tú, entonces, adoptarás a tu iglesia, entonces, ella será vestida, en el poder, de la resurrección, del Señor, y pedimos Padre, que tú hagas esto, prontamente, porque los días, se miran tan oscuros, y malos por delante, pedimos, que tú nos adoptes, ahora, Señor, dentro, de tu familia, danos la autoridad, que necesitamos, Padre, para hacer callar, a los oponentes, con razón, ellos oraron, cuando regresaron, ¿por qué se amotinan las gentes, y los pueblos, piensan cosas vanas? dijeron, verdaderamente, Señor, extiende la mano, de tu Hijo, para sanar, a los enfermos, salva, a los perdidos, hoy aquí, Padre, sana a los enfermos, porque te lo pedimos, en el nombre de Jesús, y mientras tenemos, nuestros rostros, inclinados, yo me pregunto, si el hermano, Egbert, tiene una alabanza, una alabanza, de invitación, que él pudiera cantar, en este momento, ¿cuántos aquí, levantarían su mano, y dirían, hermano, Brandon, ore por mí, Dios le bendiga a usted, a usted, a usted, Dios le bendiga, por donde quiera, mi oración, humilde y sincera, Dios le bendiga a usted, le ayude, debo apresurarme ahora, para estar listo, para el servicio, de esta noche, las tarjetas de oración, serán repartidas, como en una hora, y quince minutos más, hermano, vos sé, tome ahora el púlpito, Dios les bendiga, estén en una oración, mientras, yo voy a orar,